Recepcionó un llamado radial dando cuenta que en calle Falcón 2850 de este medio se habían producido detonaciones de armas de fuego. Por lo que se comisión a personal policial de este elemento, como así también del comando de patrulla al lugar, y se entrevistan con una persona de sexo femenino de nombre Mirta Larcón, quien refiere que momentos antes, en circunstancias que se hallaban en su domicilio, se apersonan frente a la vivienda un vehículo con dos o tres personas a bordo, de los cuales uno se desciende del rodado y desarroja disparos de armas de fuego contra la vivienda. A plena luz del día todo. A plena luz del día. Da características del vehículo, como así también precisiones de las vestimentas que usaban las personas que lo ocupaban, y se pudo radiar en forma rápida con el personal del comando de patrulla y personal de este elemento, las cercanías del lugar y se pudo dar con el auto en cuestión. Al momento de ser identificadas estas personas, no prestaron colaboración para el desarrollo de la tarea policial y se produjo un pequeño forcejeo, procediendo de forma inmediata a reducirlos. ¿Es que uno le quiso quitar el arma a un policía? Bueno, se registró en el lugar un forcejeo de parte de una de las personas que se encuentra prendida para con uno de los efectivos policiales, sin llegar a mayores. En virtud del llamado que había dado origen a la presencia policial en el lugar, y teniendo en cuenta que se habían presentado, o sea, había dado origen el tema de las detenciones de armas de fuego, se produce a registrar el vehículo, y en la guantera del rodado se encuentra un arma de fuego con cargador colocado y municiones en el interior. ¿Qué tipo de arma su comisario? Es una Versa 380. ¿Y cuántos disparos se efectuaron sobre la vivienda? Aparentemente, de acuerdo a las pericias que se realizaron en el lugar, por personal de policía científica, se pudo determinar tres detonaciones. ¿Pero dentro de la casa había gente en ese momento? Dentro de la casa, de acuerdo a los testimonios que nosotros pudimos reconectar, en base a la víctima como testigos presenciales del hecho, sí se encontraban dentro del domicilio. ¿Y qué contexto se maneja? ¿Estamos hablando de un posible ajuste de cuentas, de una disputa antigua entre protagonistas? Estamos, es materia de investigación, estamos trabajando en ese sentido en particular, y sí estamos en condiciones de decir que sí es un problema de vieja data entre los damnificados y los imputados. Por lo tanto, las partes se conocen en principio. Sí, las partes se conocen. ¿Estos hombres quedaron detenidos aquí en la seccional? Estas personas quedaron detenidas, o sea, aprendidas. En estos momentos están siendo indagadas por el fiscal en turno.